La novena de Universidad de San Carlos consiguió el tetracampeonato y sigue siendo el monarca del softball femenino guatemalteco al vencer en la serie final a Lanquetán 3 juegos a 2. Aquí, aquí, aquí es la campeón. El sábado a primera hora se disputó el tercer juego y aún au de finalizar las acciones, un cuadrangular de Rocío Zamayoa salvó las universitarias de la derrota dejando al marcador final 3 carreras a 4 a favor de las estudiosas. El cuarto juego fue de principio a fin de Lanquetán quienes lograron una ventaja de 7 carreras para finalizar el juego por knockout en la quinta entrada. En el quinto juego, disputado el domingo, las universitarias desde la primera entrada anotaron las carreras de Rocío Zamayoa y la nicaragüense Karen Gutiérrez, así como un cuadrangular conectado por la dominicana Giovanni Núñez y que dejaba el marcador parcial de 0-3 a favor de las universitarias. En la parte alta del tercer episodio, Diana Castillo y Silvana Girón descontaron para colocar el marcador 3 a 2. En la cuarta entrada, anotaron nuevamente a las estudiosas y Karen Gutiérrez, tercera base de universidad, fue expulsada en una jugada de home contra la receptora de Lanquetán Alejandra Martínez. Jessica Girón llegó al plato en la parte alta del quinto episodio para reducir la ventaja de Lanquetán 4 a 3. En su último turno al bat, Lanquetán intentó empatar la serie, pero la lanzadora Giovanni Núñez dominó la ofensiva de Lanquetán para cerrar el partido y coronarse por cuarta vez consecutivas campeonas del softball femenino. Ya a todos los grandes campeones del boxeo de Lanquetán, acción de la superficie campeona del partido y acción de la construcción de la España, y acción de la competición en la línea de la planta con la familia, y acción de la compañía, y acción de la familia, y acción de la compañía de la compañía que tiene que darle a la parte alta delKO. y partidos muy reñidos, pero hasta el último auge es que se pelea y gracias a eso se nos dieron las cosas. Bastante dura, bastante difícil. Teníamos pitchers de dos clases élites, como decimos, la cubana número uno de Cuba, ganadora de medallas. O sea, es impresionante verla jugar y tenerla en contra, pues es sin palabras igual. Nuestra pitcher, Giovanni Dominicana, también ganadora de medallas. Las dos son muy fuertes y la verdad es que el equipo supo apoyarla y así se dieron las cosas. ¡Gusta, gusta, gusta, gusta! ¡Aquí, aquí, aquí es la campeón! ¡Aquí, aquí, aquí es la campeón! ¡Aquí, aquí, aquí es la campeón!